Habla poco el amigo, y ese poco es diverso. ¿Vale la pena encontrarlo una mañana de viento? Uno de dos, al alba, ha dejado una mujer. Se podría discurrir sobre el viento húmedo, sobre la calma, o cualquier peatón mirando la calle. Pero ninguno comienza. El amigo está lejano, y cuando fuma, no piensa, no mira. Fumaba también el negro que vimos una mañana juntos, firme de pie en un rincón, bebiendo aquel vino. Afuera, el mar esperaba. Pero el rojo del vino y la nube vaga no eran suyos. No pensaba en los sabores. Tampoco la mañana parecía una mañana de aquellas al alba. Era un día monótono, fuera de los días para el negro. La idea de una tierra lejana le hacía de fondo, pero él no cuadraba. Había mujeres por la calle y una luz muy fresca, y el aroma del mar corría por las avenidas. Nosotros, ni mujeres, ni vagar. Bastaba estar sentados y escuchar la vida, y pensar que el mar estaba allá, bajo el sol, todavía fresco de sueño. Mujeres blancas, nuestras, pasaban frente al negro que ni siquiera bajaba la mirada a las manos demasiado oscuras, y ni siquiera se movía al respirar. Habíamos dejado una mujer, y cada cosa, bajo el alba, sabía de nuestra posesión. Calma, calles, y aquel vino. Esta vez los transeúntes me distraen, y me olvido del amigo que en el viento húmedo se ha puesto a fumar, pero no parece que disfrute. Al rato me pregunta, ¿te acuerdas de aquel negro que fumaba y bebía? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!